La cantante, modelo y actriz Anaí Puente está de cumpleaños y así lo celebra en familia. 38 años cumple a Anaí y una de las personas más especiales en su vida le cantó muy tiernamente su cumpleaños. Fue su hermoso hijo Manuel. Ella compartió además con su otro hijo Emiliano este día tan especial, además de su esposo y demás familiares quienes la hicieron sentir especial, pues así ella lo manifestó. Gracias por ver el video. ¡A mi cuarto y tuyo! ¡A mi cuarto y tuyo! ¡ SARA facing Out! ¡A mi cuarto y tuyo! ¡A mi cuarto y tuyo! ¡ SARA facing Out! ¡Suscríbete al canal!